Gracias por esperarnos, recordarles que esto es Los Domingos Famosos aquí en La Ñapa Ranch. El próximo domingo tenemos en Santo del Patio y Caro la música urbana para lo que les gusta la música de hoy, de los jóvenes. Así pues que a algunos viejitos como yo les gusta la música urbana y por qué no felicitarlo a cada uno de ustedes. Y gracias por venir a acompañarnos, porque vienen por primera vez bienvenidos. Los que han venido otras veces siguen en su casa y gracias por estar acompañándonos en un momento tan especial. Señores, La Pachata tiene su nombre, hay clásicos de los noventas, de los ochentas y está con nosotros un gran artista. Yo pienso que los muchachos se están preparando y vamos a anunciar un poquito más. Estamos muy ricas, señores, vamos a presentar un artista que es un poeta de la bachata. Es un poeta porque canta como un poeta sus letras. Y por qué no, gracias por venir. Fuerte, prepárense porque vamos a presentar un gran artista en concierto. Preparen sus corazones porque va a poder pintar. Muchos van a llorar con Leonardo Pariagua. Gracias por venir. Hoy vemos fuego a la Iñapa. 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 y ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video